... Durante un conversatorio con la prensa, el presidente Rafael Correa se pronunció sobre los denominados Panama Papers. Dijo que no se han encontrado elementos para acusar al gobierno, sin embargo, insistió en que se investigará esa información para conocer los nombres de ecuatorianos que sacaron su dinero fuera del país. Uno es culpable hasta que demuestra lo contrario. Entonces, hay 10.5 millones de archivos filtrados, de datos filtrados. ¿Tú crees que los únicos nombres de ecuatorianos que están es Galo Chiriboga, Pedro Delgado y un doctor Medina, creo que es? Molina. Hay gente banquero, político, pero opositores al gobierno. Y por eso los periodistas que hicieron esa investigación ecuatoriana nos dieron esta boca es mía. Y trataron con esos nombres, por una casa que se compró en el 99, otra casa que se compró en el 2008, que se explicó en un enlace ciudadano, por un asesor de 18 meses externo de Senaín. Es un absurdo. Eso es lo que han hecho con Senaín, al tratar de involucrarlo a Romín Vallejo. Pero por otro lado estamos muy contentos, porque sabemos que han escudriñado en todos lados y es lo único que se han podido inventar. Ahora lo vamos a hacer nosotros. Estoy pidiendo esa información para investigar sistemáticamente y verán cuántas maravillas van a saltar y verán quién es quién en este país. Y verán quiénes tienen los fideicomisos en Panamá, todos sus bienes, para que cuando se mueran no dejan herencia, evaden el impuesto a la herencia, porque todo es un fideicomiso en el extranjero. Verán quiénes tienen centenas de millones de dólares en paraísos fiscales. Vamos a ver quién es quién. Gracias.